Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Sancio, Ordoqui Propiedades. Hoy visitando un departamento en alquiler temporario, ubicado sobre la avenida Colón, al 2100, frente al Hotel Dos Reyes. Es un dos ambientes, a la calle, con vista lateral de la Plaza Colón. Allí en el fondo se ve el mar. Estamos en un quinto piso. El departamento es de dos ambientes. Este es el living comedor. Cuenta con este diván cama marinero, como para dos personas. Y este secreter, como para un niño. Tiene televisor color, cable, internet. La cocina está completamente instalada. La calefacción es por tiro balanceado. El agua caliente es por caldera del edificio. Calefacción, agua caliente central. Acá tenemos este espejo, donde hace entrar la vista de la plaza. Vamos a la zona del dormitorio. Tiene una puerta que se puede cerrar y mantener la intimidad del dormitorio con el baño. El baño está reciclado. Tiene bañera. El dormitorio es con cama matrimonial. Y también cuenta con un televisor instalado. Calefacción, por tiro balanceado. Este departamento está en alquiler temporario. Van a poder encontrar más información en la descripción del video. Donde están los teléfonos de la oficina para averiguar sobre la disponibilidad. También tener en cuenta que es uno de los pocos departamentos que cuenta con aire acondicionado instalado. Gracias por seguir a Sancio Ardoqui y Propiedades.